Choferes de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas, AMOTAC, en Quintana Roo, señalaron que uno de los problemas más preocupantes en la entidad es el alto costo del permiso para entrar y circular en los municipios. De acuerdo con los agremiados, la tarifa va entre los 400 a 800 pesos, sin embargo coincidieron que la más cara es la de Puerto Morelos, donde para entrar hay que pagar entre 700 a 1.450 pesos. No queremos perjudicar al turismo, no queremos perjudicar ni al Estado, lo único que queremos es que se nos escuche y se nos cumplan las promesas que han hecho siempre al transportista. Nos tienen agarrado como la cara chica del gobierno, siempre nosotros, siempre nosotros que recaudación para esto, recaudación para lo otro y no es justo, nosotros tenemos la canasta básica, somos los que transportamos a la gente, no es justo que se nos pegue tan fuerte. Los transportistas indicaron que este tipo de cobros no solo afectan su bolsillo, sino también el de los ciudadanos, pues encarece el servicio de traslado y el precio final de los productos. Por lo que la solicitud al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo es que se establezca una sola tarifa estatal para que puedan circular y descargar. Que se nos dé un permiso estatal para carga y descarga, que sea válido mínimo dos, tres días, ¿no? Porque si me das un permiso para descargar hoy y me dice, está bueno, es estatal, toma, pero vence a las 12 de la noche y mi compañero está descargando a las 10 en Chetumal, entonces no nos sirve de nada. Queremos que el permiso estatal sea hasta que mi compañero termine en Benito Juárez descargando y le sirva para salir del Estado. Para más novedades Quintana Roo, Fernanda Duque. Gracias.